El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo Regional y en coordinación con el Centro de Desarrollo Artístico, COPIT, inaugurarán la exposición Entre lo Corpóreo y lo Eterio, el próximo jueves 6 de julio a las 11 horas en el Espacio Museístico de Lina. Diego Martín Medrano, director del Museo Regional de Tlaxcala, invitó al público en general a conocer las obras de artistas con discapacidad. Es muy importante para el Instituto brindar este espacio para poder garantizar el acceso a la cultura, aportar en el acceso a la cultura y al ejercicio de los derechos culturales de la población con discapacidad y también para poder sensibilizar a la población sobre las problemáticas y la situación que vive este importante sector de la población. Adelena Sandoval, coordinadora de COPIT, Centro de Desarrollo Artístico, explicó que la muestra está integrada por 54 obras, creación de 15 artistas entre jóvenes y adultos que a través del arte exponen sus gustos, sueños y problemáticas. Esta exposición entre lo corpóreo y lo etéreo es estas dos maneras de unificar al ser humano, de lo corporal y lo etéreo que puede ser lo espiritual. Ellos, nuestros alumnos, pues son básicamente personas que no tienen lenguaje verbal, unos sí lo tienen y tienen también pues sueños, ilusiones de estar en un espacio y que vean su trabajo. Básicamente pues es lo que hemos estado promoviendo y esta es la primera vez que un museo de carácter federal, de instancias federales nos abren las puertas, creyendo, Con esta muestra de pintura, escultura, textiles elaboradas desde 2018 a la fecha, también se pretende sensibilizar y cambiar paradigmas que se tienen en la discapacidad. Es muy importante mencionarles que tenemos un ciclo de conferencias que acompaña esta exposición. La primera conferencia inicia el 13 de julio, van a ser de las 12 del día a la una y media, aquí en la sala de profundis del museo, por supuesto es gratuito el acceso, no tiene ningún costo. Estas conferencias las realizaremos quincenalmente durante los jueves de julio y de agosto. Recuerde que la cita es el jueves 6 de julio a las 11 horas y la muestra estará al alcance de los visitantes hasta el próximo mes de septiembre. Con información de Edith López, Ahora Noticias.